Como el sol y la lluvia bendice sus palabras cuando te habla Con la esperanza eterna del hombre que nutre la tierra y trabaja Con la esperanza eterna del hombre que nutre la tierra y trabaja La ternura encierra en sus manos y un abrazo de paz su mirada Martín Gómez leyenda que vive con amor, ternura y nostalgia Martín Gómez leyenda que vive con amor, ternura y nostalgia Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés En las pantas creció su niñez, trovador de llanuras, hoguero de ley Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés En las pantas creció su niñez, trovador de llanuras, hoguero de ley El hornero le rinde homenaje a su humilde rancho de paja Zorzales y calandrias le cantan y en sus firmes mañanas trabaja Zorzales y calandrias le cantan y en sus firmes mañanas trabaja El amor ha trenzado su vida como el tiento de la sudora Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés En las pantas creció su niñez, trovador de llanuras, hoguero de ley Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés En las pantas creció su niñez, trovador de llanuras, hoguero de ley Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés Martín Gómez ya sabe quién es, humilde y sencillo no tiene revés